El día que te encontré Mientras me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Y me hundiste en el olvido Porque a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas veces Y quisiera reventarme hasta las veces Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Anda todo alborotado Por volver Por tu maldito amor 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 Ahora sí que no le bajen de tono Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo chico te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Tú pon en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Yo sí te amaría Puta que actorazo, marica Ya te lo hace hijo de puta Ya te lo hace hijo de puta Ya te lo hace hijo de puta